El resultado fue tal cual el trabajo que se venía haciendo, que fue positivo. Fue una semana, normalmente Semana Santa arranca de jueves a domingo, y fue una semana que la gente se tomó tal vez días antes, y hay casos que hasta la semana entera. También muy positivo desde el trabajo que se viene haciendo en esto de público privado, de que la provincia de Misiones sea toda turística y que no sea solo el destino Iguazú, y con una impronta muy importante, una decisión clarísima política, provincial y municipal de la ciudad de Posadas, de que Posadas deje de ser el lugar de paso para el turismo, y que pase a ser la puerta de ingreso a la provincia de Misiones. Todo eso se vio en toda la provincia, pero acá en Posadas se vio el resultado. Posadas, Garupá, Candelaria y la zona sur de Misiones, la zona metropolitana, se vio con mayor oferta para poder contener al turista, y no solo venir, dormir y seguir de largo para el resto de la provincia. Una de las dudas era el combustible, también estuvieron los cortes de ruta, por suerte no hubo problemas por ninguno de esos temas. El problema del combustible es a nivel nacional y la gente está precavida con ese tema. Creo que hoy el que viaja va tomando el recaudo de cada parada ir completando el tanque y no esperar, digamos, el destino como era antes, ¿no? Uno dice, llego a Paso Los Libres y recién lleno el tanque, ¿no? Tal vez vas y frenas en Santo Tomé o frenas en Alvear, y eso también lo hace el mismo turista que viene. Pero en general, Misiones, las semanas antes, las vacaciones de julio, es un destino ya que tiene muy buenos resultados positivos. Lo que sí estamos notando es que nosotros estamos agrandando nuestra oferta y estamos teniendo fechas, otras fechas ya que no son solamente estas, que es cuando estamos trabajando muy bien, ¿no? Misiones, las semanas antes, las vacaciones de julio,